En compañía de las familias productoras, docentes, personal de salud, campesinos, estudiantes y comunidad beneficiada, el gobierno del Cesar dio inicio a las obras de pavimentación en concreto rígido de 10.12 kilómetros de los corregimientos Sabana Grande, Champán y Guaymaral, en jurisdicción del municipio de Curumaní. En esas poblaciones la mayoría de las familias viven de la pesca artesanal, son pequeños ganaderos o se dedican a los cultivos de yuca o maíz. Con la construcción de esta vía se logra la conectividad de estas poblaciones que han padecido por inundaciones por causa del invierno. Nos encontramos en el corregimiento de Guaymaral, trayendo esta importante noticia en el marco del plan vial departamental del urbano a lo rural. Un proyecto coincidido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, en el marco del plan departamental lo hacemos mejor. 10 kilómetros desde Sabana Grande hasta Champán y desde la línea hasta Guaymaral. Casi 20.000 millones de pesos invertidos, un proyecto que significa un proyecto de transformación social que va a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y que va a permitir recuperar y generar ese impacto socioeconómico tanto en el sector agropecuario y piscícola y turístico de esta zona del municipio de Curumaní. El grupo 3 del plan vial contempla la pavimentación de un total de 62 kilómetros de vías secundarias y terciarias en los municipios de Chiriguaná, Curumaní, El Copey, Río de Oro, Pelaya y González para dignificar la calidad de vida de los campesinos del departamento para conectar las veredas y los corregimientos con las cabeceras municipales. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.